Bueno, ya vamos a empezar con el corte, que prácticamente ya estaríamos al otro lado del corte, ya estaríamos casi culminando. Bueno, vamos a abrir, recuerden que estamos utilizando chambray en toda esta serie, no es necesario que utilicen chambray. A veces me dicen a mí, Isabel, ¿cuál me aconsejas? No quiero chambray, quiero un estampado. Por ejemplo, pueden colocar una popelina, yo tengo una popelina aquí, ya les voy a enseñar. Miren estas popelinas, con esta popelina podemos hacer también un enterizo que nos quedaría genial, incluso lo voy a hacer, para la más bebecita lo voy a hacer en este. Y también tenemos este, miren, este es también otro tipo de popelina, pero es un poquito más grueso, muy parecido al drill, pero no es drill, es más delgado que el drill. Es una popelina que tiene una textura, ustedes pueden ver, muy bonita, muy parecida a este de acá, ¿sí? Tiene una textura pesada, o sea, es liviana la tela, lo que quiero decir pesado es que tiene fuerza, tiene cuerpo, ¿ok? Y nos queda bonito para los enterizos, así como el que estamos realizando, enterizos con bota ancha, para niña, en fin. ¿Listo? Bueno, vamos a cortar entonces la blusa, primerito vamos a cortar las blusas, ¿listo? Y de ahí iríamos al pantalón, vamos a poner aquí, no nos vamos a demorar mucho, ¿sí? No vamos a demorar mucho porque prácticamente ya está todo, ¿listo? Vamos a hacer la tiza, como siempre les digo, cuello no vamos aquí a un centímetro, aquí vamos a dejarle tres centímetros para hacerle un ruedo grandecito, ¿sí? Tres centímetros, y aquí, pues voy a hacer solamente a un centímetro de costura, no más. También aquí abajo a un centímetro de costura. ¿Listo? Y vamos a cortar. A un centímetro de costura aquí abajo. A un centímetro en los costados. Y a tres centímetros en la manguita, ¿sí? Que nos va a quedar anchito. Aquí en el costado, como siempre les he dicho, perdón, en el cuello no dejo costuras. Y acá, a un centímetro de costura. ¿Listo? Eso ya sería la parte de adelante. Listo, en antes no se vio casi la parte de adelante. Creo que la cámara está muy acá. Bueno, de hombros, un centímetro, ¿sí? Aquí tres centímetros, ¿sí? Tres centímetros, que es de lo que es la, era la manguita. Aquí vamos a hacerle a un centímetro nada más. ¿Listo? Y aquí a un centímetro de costura en la parte de abajo, que es lo único que vamos a necesitar. Y cortamos. Voy a ponerla aquí. Pues prácticamente eso ya sabemos, ¿no? Yo creo que hasta ustedes habrán adelantado esta parte. Listo. A la parte de atrás. Y ya está. Listo, quitamos. Como se parece mucho a la parte delantera, le vamos a poner aquí. Ate detrás, para mirar que es la parte de atrás. ¿Listo? Vamos a ate, de atrás. Y aquí está la parte delantera. ¿Listo? Ok. Ya está. Aquí miramos que nos quedó en el costado este sobrante. Esto lo podemos utilizar para el pantalón. Vamos a utilizar hacia abajo para aprovecharlo. ¿Listo? Miren así. Hacia abajo. Y luego utilizaríamos hacia el costado. Tratar de aprovechar todo, todo lo que podamos. ¿Listo? Vamos a poner esta parte. No, la más ancha para aprovechar el ancho de nuestra tela. ¿Listo? Vamos a poner aquí. Esta es la parte de atrás, ¿no? ¿Se dan ustedes cuenta? Esta es la parte de atrás. ¿Listo? Voy a ver que en la cámara se vea todo porque hoy estoy grabando sola. Entonces no quiero que se me vaya a escapar absolutamente nada. ¿Listo? Vamos a ver cómo estamos. Voy a acomodar aquí. Y ya está. Listo. Ahí está mucho mejor. Listo. En la parte de abajo vamos a ponerle 4 centímetros porque estos vestidos son lindos con una costura ancha. Lo que se refiere a la bota o a la bastilla. Ustedes saben que ya tiro, no se deja costuras. Solamente aquí vamos a dejar costuras. ¿Listo? ¿Hasta dónde? Bueno, ahí a veces dentro, incluso lo vieron en el video anterior, que Gloria dejó costuras aquí, pero yo no lo dejo, ¿saben? Siempre dejo a una distancia hasta donde empieza la curva. Le dejo nada más un centímetro y voy metiendo aquí. ¿Sí? ¿Ok? Aquí arriba un centímetro de costura. Y aquí a los costados nada, porque recuerden que la parte de atrás ya tiene costuras. ¿Listo? Entonces vamos a cortar. Nos va a hacer salir muy lindo este, este enterizo, ya van a ver, van a quedarse ustedes enamorados. Vamos a combinarle también con rojo. Como el aviancito es rojo y todo lo estamos combinando con rojo, esto nos va a quedar súper bien. ¿Listo? 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 Ahí está. Y vamos aquí, disculpen que me vire, pero quedó más cómodo para mí. Que ponemos un centímetro de costura en la cintura. Para unir junto con la falda. ¿Listo? Listo. Y ya está. Y cortamos la parte de atrás. Realmente es fácil ya, chicas, en tela, ya que nosotros tengamos, ya conocemos la forma de trazar. Ya vamos entendiendo lo que son los trazos. Ya no es necesario, pues, mirar a Isabel a que acabe todo. Cortemos esta tirita aquí y ya, seguimos. Vamos ahora sí con la parte de delante, quedándonos, créanme que aquí me va a sobrar como para hacerle un vestido para la nena, para una niñita. Como tenemos muchos proyectos allá para hacer y aprender, para la bebecita de unos 5, 6, 7 meses. Entonces, nos queda bonito aquí esta tela para un proyecto. Ya está. Vamos aquí un poquito. Recuerden que adelante del pantalón no se pone. Acuérdense que el aplomado no es necesario, como nos decía Gloria, porque esta tela no tiene problemas. Pero entonces, Isabel, ¿para qué nos hiciste hacer la línea de aplomo? Porque yo no sé en qué tela van a trabajar. Si van a trabajar en otro tipo, como son las popelinas, o telitas más sueltitas, sí necesitamos ver que está aplomada. ¿Listo? Si no, pues, se nos va a virar la prenda. ¿Listo? Solamente por eso. Hay que nos acostumbremos a hacer la línea de aplomo. ¿Listo? Y ya. Aquí podemos poner. Aquí un poquito más podemos. No, ahí está bien, porque tengo que bajar 4 centímetros y dejar. Bueno. Aquí y aquí. Este, por ser la parte de delante, no lleva costuras. No lleva costuras aquí. Aquí sí, para la unión un centímetro. Y el tiro también. Como hice en la parte de atrás, más o menos donde empieza la curva hacia arriba, pongo un centímetro de costura y junto, y llego juntamente con el tiro así. Aquí no dejo costuras y en la parte de atrás sí. Vamos a dejar 4 centímetros de bota, que eso es lo que estamos dejando. ¿Listo? Y en ancho, para que nos quede súper elegante este enterizo. ¿Listo, chicas? Gracias también por tenerme paciencia y mirar estos videos. Recuerda, si lo ves en YouTube, dale un like. Activa la campanita. Activa la campanita y ponle, si me gusta, deja tus comentarios. Y si quieres ver el curso completo, ya sabes, en Hotmart, como costura infantil de Isabel Villagón. De la página de Premium Académica. ¿Listo? Ahí está todo, todo el curso completo del curso infantil. ¿Listo? Ya está. Vamos a dejar arriba un centímetro de costura, lo que es la cintura. Y ya está. Esa es la parte de adelante. ¿Listo? La parte de adelante siempre será más pequeña que la parte de atrás. Entonces, miren, tenemos la parte de adelante. Tenemos la parte de atrás del pantalón. Tenemos la blusa. Y va a ser súper, súper rápido coser este enterizo. Y tenemos aquí también la parte de adelante. Así que nos vemos en el próximo video para ver la confección. Chao, chao. Chao.